Es un parque donde van a poder ver representados lo que es la estepa patagónica y cómo se junta con el ecosistema marino costero de la provincia de Santa Cruz. Por lo que va ahora del año, ya tenemos aproximadamente 2.000 visitantes. El número suele ser entre 7.000 y 10.000 por año. Y sobre todo en esta temporada es donde más hay afluente de gente porque es el clima más propicio para visitar el parque. Lo que tienen acá es para hacer un sendero de trekking de 5 kilómetros, por ende tienen que venir con buen cansado, mucha agua y un abrigo siempre. Después también tienen varios miradores. Casi todo se hace, la gran mayoría se hace con vehículo. Son aproximadamente 40 kilómetros de ripio, entonces es venir con tiempo. Y también tienen para hacer pesca y para eso necesitan un permiso que se les brinda acá mismo en el parque. Tenemos una red social, Instagram, que ahí lo que tienen también es el contacto de WhatsApp por donde nos pueden mandar mensajes. Ahí también les van a poder comentar de un mail. Nos pueden escribir ahí por el WhatsApp sobre todo, es donde más les podemos brindar información. Los esperamos que vengan con la expectativa alta porque es un parque que los va a asombrar. El parque va a estar abierto todo el año, por ende los esperamos en cualquier momento.